M.V.M. Televisión y Movimiento Hola, hola, muy buenas noches, público querido, muchísimas gracias por terminar y cerrar esta semana con nosotros. Una vez más en este subprograma de M.V.M. Deportes, yo soy Nayel Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez. Gus, buenas noches y en viernecito social. ¿Qué tal? ¿Cómo tal? ¿Cuál debe ser? ¿Cómo estás Nayel Ortiz? Servidor Gustavo Gutiérrez. Estamos más que listos, ya hoy viernes, fin de semana, viernes social, viernes de salir un ratito, despejarse. Bueno, algunos sabemos que mañana vamos a trabajar, pero es medio tiempo, así es que aprovechar este fin de semana y disfrutarlo con la familia. Y claro, visitar o bien practicar su deporte favorito este fin de semana. Buen programa el día de hoy, así es que no se lo pierda. Y hoy es viernes, viernes de bloopers, Nayel. Viernes de esos bloopers tan bochornosos que si de por sí hace calor, señores, pues bueno, cuando están los bloopers, nosotros parece que transpiramos más de lo necesario. Pero bueno, público querido, de todas formas, espero que ustedes lo disfruten al igual que nosotros. Más adelante los vamos a ver. Pero ¿qué te parece? Invitamos a todos nuestros territorios a que participen en nuestras redes sociales. Recuerden que el teléfono siempre está a su disposición. Es el 205-6300. También usted puede comentarnos, darnos un like, pues mandarnos alguna publicación que tenga que ver con el deporte. Lo pueden hacer en el Facebook, aparezamos como MVM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MVM. El mío es Nayeli MVM. También nos pueden localizar como arroba MVM Deportes. Y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda nuestra programación. Y recuerden que si a usted ya no le dio tiempo de vernos en estos momentos que estamos al aire y estamos completamente en vivo, pues bueno, nos pueden ver más nochecita, que es la repetición, a las 11 y media y al siguiente día bien temprano. Pero en su defecto, pues este va a ser hasta el lunes, vamos a estar bien tempranito, a las 7 de la mañana. Gustavo, no hay ningún pretexto para la información. Ya de memoria, Nayeli. Pues sí, bueno, ya casi un año. ¿Estás de acuerdo? Casi un año, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer ese día este? Pues después... ¿Esto no? Sí, este. Cuetes, este. Cuetes, este. Esa, ¿eh? ¿Qué hago? Yo dije, ¿se está limpiando la nariz? ¿Tendrá gripa, casa? ¿Tendrá gripa? No, es un cuete, ¿no? Es cuando yo me veo... Y... ¡Órale! Un cuete, mariachi, no sé, vamos a hacer tremenda fiesta acá en MVM, Televisión MVM Deportes, ya próximo, ¿eh? Pues hay que ahorrarle, hay que ahorrarle. Es correcto, hay que ahorrar, sí, sí, pero tienes mucha razón este, Nayeli. Bueno, pues ahí estamos, vámonos con nuestra información deportiva. Digo, ¿sí, verdad o todavía no? Claro que sí, a ver, estamos ansiosos de saber parte. A ver, ¿cuál es la nota, Gustavo? Vámonos, Recio. Bueno, resulta ser de que este fin de semana comiencen las finales de Tochito Banderas, acompañeros. A partir de las 8 de la mañana, comenzarán las semifinales de la Liga de Tochito Banderas que organiza el Club Murciélagos, tanto en la rama varonil como en la femenil. El sábado en punto de las 4 de la tarde, la primera semifinal varonila disputarán Zorros contra Headhunters. A las 6, se definirá el último finalista entre titanes contra Tecolotes de Juchitán. El domingo, el Oveide comenzará a volar a las 8.30 de la mañana. La final de las princesas de Tochito la disputarán Valkirias y Leonas MRCI. Al culminar el partido de las féminas, los niños realizarán un partido de exhibición. Murciélaguitos mostrará su talento ante niños de la Mixteca. La final varonil se realizará a las 10.30 de la mañana, entre los ganadores de las semifinales disputadas un día anterior. Finalmente, la fiesta deportiva culminará con un juego de la Liga de Fútbol Americano de la Mixteca. Todo esto se realizará en los campos que se encuentran dentro de la pista de tartán del Bosque El Tequio. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Oye Gustavo, y fíjate que Pancho Name busca refrendar su título en el Rally Montañas. Vamos a ver cómo lo va a hacer. Francisco Name y su inseparable navegante Armando Zapata buscarán refrendar su título en tiras oaxaqueñas en el Rally Montañas Oaxaca 2015. La tripulación mexicana este fin de semana inicia un nuevo reto en el FIANACAM Rally Championship y el Campeonato Nacional de Rallys. El Rally Montañas de Oaxaca cuenta con un recorrido de aproximadamente 150 kilómetros sobre terracería en tramos conocidos como Toxiclán del Valle, Benito Juárez y Latubi. Cabe destacar que la tripulación mexicana en la pasada edición se proclamaron como los ganadores absolutos del Campeonato Mexicano de Rallys. De esta manera, ya está todo listo para que arranque el certamen en tierras oaxaqueñas. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. Y, ¡tarán! Un aplauso, por favor, muy fuerte para nuestro invitado del día de hoy, señor René Hernández, coordinador de la Liga de Taxistas de Santa Cruz Juego Cotlán. Bienvenido, buenas noches. Un gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No, verdad? Tardes, noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por estar en este gran programa. Y, bueno, pues, platíquenos qué es lo que va a pasar, qué está sucediendo. Y ya estamos muy cerca de este primer evento que se está organizando precisamente para invitar a todos los taxistas y, bueno, el torneo de fútbol. Excelente. Pues, buenas tardes, noches, como decías, Ayali. Muchas gracias por haberme invitado. Es un privilegio estar con ustedes. Sí, les comentaba yo hace un momento del primer torneo que se hace en Santa Cruz Juego Cotlán, refiriendo a los taxistas. Ajá. Es un torneo que hemos formado el sindicato de la sección 98 y, pues, ha tenido una buena aceptación dentro de los jojeños. Claro, perfecto. ¿Cuántos equipos tienen hasta estos momentos? Son 16 equipos. 16. El requisito que se les pidió es ser taxista. Fue una invitación abierta. Oiga, pero mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué tipo de taxista? O sea, ¿tengo que ser de algún sitio en especial, de Jojo? Fue abierta. Fue para los del centro, fue para los coraños. No exactamente fue nada más para la gente de Jojo, sino fue una invitación totalmente abierta. A cualquier tipo de taxista. A cualquier tipo de taxista. ¿Mototaxis? También mototaxis. Excelente. Oye, tremendo. Está, este, son 16 equipos nada más, ¿es un tope o...? Es el primer torneo que se realiza. Hubo un tope nada más de 16 equipos. ¿Ya no se pueden inspirar? Ya no, ahorita ya no, ahorita ya van bastantes adelantados. ¿Y dónde van a jugar o dónde están entrenando? Están jugando en Santa Cruz Jocotlán, en los campos del Panteón de Jojo. Ah, sí, claro. Que es un nuevo campo que creo que me parece que tiene un año. Sí, es correcto. ¿Qué le puede decir a toda la afición para que pueda, o a todos los amantes al fútbol, para que pueda asistir a estos encuentros? Pues, ¿qué días se les está realizando? Pues, quitarlos los días miércoles, a partir de las 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. Están todos, son 16 equipos los que juegan y son 8 partidos. Van muchas amas de casa, van niños, van papás. ¿Hace cuánto tiempo ya está este torneo? Tiene, no, tiene apenas 20 días. Apenas 20 días. 20 días. Oiga, y bueno, los premios, ¿cómo es que están ustedes? Es de recurso propio del sindicato. Han venido cooperaciones de los mismos agremiados para hacer el torneo y festejar a los taxistas que aglomera nuestra organización. El premio es de 10 mil pesos repartidos en los tres primeros lugares, incluyendo el mejor goleador, con reconocimientos y trofeos. Excelente, pues muchísimas felicidades. ¿Esta organización, quiénes la componen? ¿Usted y quiénes más? Yo soy el secretario general y la señora Olivia Mendoza también es parte del comité, ¿no? Y es un equipo muy grande, pero las cabezas son las dos. Sí, pues ya sé, en algunos programas mencionamos precisamente esta información para darle a conocer al público de este primer torneo de fútbol, precisamente. ¿Esto es relacionado por el Día del Taxista Sporto, no? Sí, la idea es terminando el 12 de agosto, ¿no? Prácticamente todos hacen su fiesta ahí, pero nosotros queremos aumentar el deporte en esta vez. No, pues sí, es muy buena idea y ojalá que no nada más sea en el municipio de Santa Cruz, Jogotlán, ojalá que esta idea sí se la igualen en otros municipios y lo importante de todo es aumentar el deporte, ¿está de acuerdo? Así es. Estamos ahorita nada más esperando ya el día, el 12 de agosto, para que se acerque la final, ¿no? Y de cierta manera, ¿es el único deporte que van a manejar fútbol nada más o van a trabajar también en algunos otros deportes? Yo creo que lo preguntaste, estamos organizándonos para trabajar en otros deportes, tenemos la intención de que este lunes empiece un torneo de voleibol festejando el 10 de mayo. El requisito va a ser ser mamá, ¿no? Entonces, estamos trabajando como sindicato para que tengan espacios deportivos, para que tengan torneos arreglados dentro del sindicato. Claro, no, pues muy bien, esa es muy buena idea, que seas mamá y que tengas tú, pero también es de fútbol. No, es de voleibol. Ah, de voleibol, sí, se me lo había comentado. La premiación es de 5 mil pesos, repartidos también en los tres primeros lugares. Igual puede ser cualquier ciudad, o sea, cualquier persona. De donde sea, la sede va a ser en Indeco, el lunes se saca la convocatoria, va a ser esto muy rápido porque ya nos, este, es muy, muy corto el plazo. Sí, pues ya, pero este, con una intención de festejar a las mamás de un modo diferente, a entregarles una plancha, a regalarles una licuadora, yo creo que a lo mejor. Qué padre, ¿no? Que se compren un boleto para el spa, ¿no? No, no, claro que, ¿qué tal, eh? Ahí está, la bolsa, pues, de premiación es tapugosa. 5 mil. Es muy buena, es un buen dinero, y aparte, pues, fomentar el deporte, ¿no? Que es lo más importante en todas las mamis, y el único requisito es ser mamá, qué padre. La verdad, pues, enhorabuena, y bueno, pues, vienen muchos eventos más todavía, aparte de estos. Oiga, pero, perdón, perdón que, este, los interrumpa, ¿dónde sale la convocatoria? ¿Dónde los pueden contactar? Si hay algún otro, otro torneo, ¿dónde los pueden buscar? ¿Tiene alguna página? La convocatoria es, este, en el Face, es Sección Cetemista, ahí viene toda la información, el único requisito, te comento, es ser mamá, se acepta desde, no sé, 20 años hasta 80, ¿no? Si pueden jugar, pues, adelante, no hay problema. Entonces, lo pueden buscar en el Facebook, ¿cómo? Sección Cetemista. Sección Cetemista, claro que sí. ¿Algunas oficinas? Están en la colonia Esgarita, sin número, sobre el Boulevard Guadalupe y la Fuerza de Morales. Perfecto, pues, bueno, ahí está la invitación a todas las mamás ya en este mayo, ojalá que ustedes se acerquen y participen, y pronto tener, pues, noticias de este gran día, ¿no? Es correcto, bueno, señor René, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, Gustavo. Ay, me gusta su casa. Me agradezco muchísimo. Bueno, pues, vámonos a nuestro corte, después del corte. Tenemos con más de MVM Deportes. Acompáñenos. Acompáñenos.